Hola muy árabes días tengan ustedes aquí estamos ni más ni menos que atrás de mí está el dubat frame que es el marco de fotos más grande del planeta o la idea más grande robada ahorita le vamos a explicar por qué porque un arquitecto mexicano fernando donis y creo concurso o entró un concurso de 900 colegas o 900 arquitectos para diseñar este marco de dubai y ganó fernando donis este pero le robaron la idea le robaron la ubicación bueno dice que lo estafaron lo robaron no sé lo estaba checando en internet este dice que la altura era la misma que son 150 metros de altura el ancho era el mismo pero bueno aquí vamos a conocer un poquito de dubai frame ya ingresamos aquí al dubai frame que es el marco de dubai cuesta más o menos como 550 dirhams que son como 265 pesos o cerca de 300 pesos este son como 15 dólares más o menos pero bueno este dubai frame que es el marco dubai este lo hicieron como un tipo de homenaje al pasado al presente y al futuro de dubai porque ahorita vamos a ver allá a los 150 metros de altura vas a ver de un lado que es el viejo dubai donde están los ojos bueno todo lo que es lo viejo y el presente o lo nuevo de dubai es donde está el burs califa este el dubai mall pues bueno y pues bien el futuro entonces esto es un tipo de homenaje al pasado al presente y al futuro de dubai bueno vamos a darle para conocer el marco de dubai fue inaugurado en enero del 2018 y costó 62 millones de dólares mira dice que está hecho de vidrio acero y aluminio y con que el concreto reforzado no qué no ahorita es como una especie de material pero no es hay x no es oro diles pero no es oro queda como metal como acero aluminio es acero aluminio no es aluminio esto esto es aluminio lo colorean como un volante y 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 150 metros de altura vamos a caminar por un panel de vidrio que está a 150 metros de altura vamos a ver esta es la lista vamos a ver ahorita bien, me quiero hacer vamos a hacer este a ver, ¿saltaste? no, no salte no, ahorita quiere saltar ya estamos aquí arriba de Dubai Frame estamos a 150 metros de altura y como les comentaba pues esto les hizo como homenaje al pasado al presente y al futuro de Dubai por ejemplo, aquí del lado izquierdo está todo lo que es el pasado de Dubai que es donde están todos los ojos los viejos de Dubai y acá de este lado es el presente lo nuevo que es de Dubai donde está el Burj Khalifa el Dubai Mall todos los edificios aquí en el futuro ¿Qué opinas Lore? Ah, le quiero tomar una foto aquí me da un foto de el tren el noringo quiere saltar no ahorita quiere saltar ahorita te tomo una mami es tuyo aquí en este puente de cristal el vidrio tiene 4 centímetros de grosor y puede aguantar hasta 2 toneladas bueno, yo creo que si me aguanta y aquí entramos lo que va a ser el futuro de Dubai aquí nos tocamos al futuro de Dubai y aquí nos tocamos aquí venimos bajando ya del Dubai que está impresionante que te muestra lo que es el pasado el presente y el futuro y bueno, a estos cuates les gusta mucho romper récords de Guinness de ti, aquí en el récord de Guinness el edificio más largo en forma de marcos para tomarse las fotos bueno, vamos saliendo ¿qué les pareció el marco de Dubai? muy padre muy hermoso ¿les gustó? ¿les gustó? ¿vieron el futuro de Dubai? ay, sí no, las vistas está impresionante el contraste de lo moderno con lo viejo con la parte vieja y entre comillas porque es una ciudad nueva sí, de hecho cuando entramos en 1960 se abrió el aeropuerto aquí en Dubai no es muy viejo y bueno la verdad sí es muy recomendable si había mucha gente pero es uno de los lugares que tienen que venir cuando vengan a Dubai que vengan al Dubai Frame vamos a seguirle y bueno quiero decir que ando vestido de smoking porque hoy el Monterrey quedó campeón del fútbol mexicano venciendo a las águilas de la América en la tanda de penales y pues bueno me puse la camisa porque soy rayado de corazón y ni más ni menos ante el marco más grande del planeta el Dubai Frame saludos y hasta la próxima ojalá y les guste el video denle like compártanlo hasta la vista baby